Hola, estamos en la comuna de Colina, en la inauguración del Ecomercado Solidario de esta comuna. Este Ecomercado tiene dos particularidades centrales. La primera es que está emplazado en un container, lo cual permite una solución que es móvil. Este Ecomercado, al igual que todos los Ecomercados a lo largo del país, son espacios seguros de distribución de alimentos. Todos nuestros Ecomercados cuentan con resolución sanitaria entregada por el Ministerio de Salud, manipuladoras y manipuladores de alimentos que lo que hacen es seleccionar aquellos productos que están aptos para el consumo humano y son esos los que son entregados. Y aquellos productos que no son entregados van a compostaje para que no emitan los gases de efecto invernadero que tanto afectan a la planta. Es un gran apoyo, ¿no? Muy bien, porque aprovechamos todos los beneficios. Fruta, verdura, porque es lo que más se ocupa en el hogar. Por ejemplo, ahora que los niños están de vacaciones, bien. El plátano, todo, pues todo, pues mi niña, la zanahoria, todo, zapallito para la sopa y pilla. Sí, sí, pues sí, el otro día que recibí la bolsita venía el zapallito y bien, pues mi niña, hicimos sopa y pilla al tiro. Me encanta la idea, me gusta el proyecto. Creo que la Alianza Público-Privada, las instituciones públicas, hoy día tenemos que mirar un poco más allá y hoy día tenemos que buscar la forma de cómo mejorar la vida de los vecinos. Tenemos que pensar en que la alimentación ha aumentado considerablemente su valor. Me encanta el espacio, muy bueno el proyecto. Esperemos ejecutarlo de la mejor manera para que así pueda llegar a las 345 comunas de Chile. Gracias.